En la política dominicana esto es un circo, un circo que no deja de sorprendernos. Han pasado muchísimas cosas en los últimos meses, como la escogencia de Guillermo Moreno como candidato a senador por el partido de gobierno, y la exclusión de una de las activistas responsables de tener a este gobierno, a este gobierno, Farideh Raful. En el palo. Prácticamente la expulsión moral de Farideh Raful de su partido. Entre otras cosas, entre la mala alianza esta, entre la fuerza del pueblo y el PLD, y mucha gente pensaba que este tipo de política, mucha gente que dice que esa política es una política mala, y que su política es la política buena. Tienen eso como eslogan, la buena política. Habló de la gente de opción democrática, que sorprende hace unos meses con el anuncio de su alianza con Leónel Fernández. Es decir, miren, el surgimiento de opción democrática de un partido como ese, es precisamente por la decepción de muchos jóvenes y de mucha gente, por la mala política de gente como Leónel Fernández. Entonces ahora esta gente se despacha con una alianza con Leónel Fernández. Y después de pasar unas elecciones en el año 2020, donde opción democrática obtuvo resultados por el apoyo de la gente que depositó la confianza en ello, José Horacio fue uno de los diputados más votados, y eso es un logro. Es un logro para un partido nuevo, y para un partido que expresa ideas, que expresa ideas, más que todo. Pero aparentemente, opción democrática quiere abandonar la política buena por la política mala, y recorrer el camino que todos los políticos dominicanos quieren recorrer, el camino más corto. El camino más corto. Y no es así que se resuelven los problemas de un país como la República Dominicana. Nosotros los dominicanos debemos empezar a trabajar y a proyectarnos en el tiempo y a planificar. Una de las cosas que no dejan avanzar en este país es que todo lo queremos para mañana, y que cada cuatro años aquí el país se resetea totalmente. Entonces, opción democrática no da ni indicios de que es diferente al pactar con la mala política. En ese sentido, el doctor Roque Espaillat le ha dado una lección, no solamente a opción democrática y a José Horacio Rodríguez, que es su cara más visible, sino también a Omar Fernández. ¿Por qué? Porque Roque Espaillat se le presentó la misma, el mismo panorama que se le presentó a opción democrática, en el sentido de que Roque Espaillat, perteneciente o aliado a un partido, digamos que un partido emergente como el Partido Socialista Cristiano, que es o fue su candidato presidencial para estas elecciones, y él decide renunciar a esa candidatura presidencial, hace unas fuertes declaraciones en contra de la decisión de su partido o de ese partido. ¿Por qué? Por una alianza con la oposición, llámese, ellos se hacen llamar la rescate RD. Roque dice, no, espérate, es que eso no va con mis principios y con todo lo que yo he estado promoviendo y con todas las conversaciones que he tenido con todos los sectores que me han apoyado. o sea, yo voy contra esas prácticas de esas organizaciones políticas, como yo ahora me voy a aliar a ellos. Yo renuncio de la candidatura de este partido. El Partido Socialista Cristiano, en venganza, lo que hace es que hace un comunicado y dice, bueno, ok, aceptamos su renuncia a la candidatura, pero también vemos esta acción suya como un acto de renuncia y lo desvinculan del partido. Eso es un acto digno y es un acto que todas las personas deberíamos tener en cuenta para poder confiar en alguien. Es un acto que estos políticos no harían. la noticia que tenemos es que Roque Espallá, bueno, pues, se fue a otro partido, al partido de Ranfi Trujillo, dado el caso que Ranfi Trujillo está impidido por la constitución de ser candidato presidencial de la república, le da esa plaza a Roque Espallá, Roque Espallá ahora es candidato presidencial por el partido ese de Ranfi Trujillo, que ni me acuerdo el nombre. Y se presenta con el doctor Fadul como vicepresidente. Bien. Miren. Eso le da una lección a José Horacio. Porque José Horacio debió hacer eso. ¿Cómo? O sea, ¿cómo permitir una alianza con Lionel Fernández? Por más explicaciones que José Horacio, ha salido a dar en las redes sociales y en la televisión nacional explicando de que de que no, que esto es que no. Él ha dicho incluso que es que no tienen suficientes candidatos fuertes. Ha dicho lo que ha dicho, pero nada de eso justifica esa alianza. Nada de eso. y lo vimos ahí en el debate de diputados cuando José Horacio con un discurso y en el debate para senadores donde Omar Fernández tienen dos discursos totalmente opuestos. Entonces, vamos a ver, vamos a organizarnos. O sea, tú no puedes estar aliado con una organización que tienen visiones diferentes para el país. Ahí se ve, ahí se ve que el único objetivo son intereses personales. Llegar al poder no para implementar una ideología ni una forma. No, no es para eso porque si tú tienes claro que tú vas a implementar una forma de visión de país, de gobierno, no te puedes aliar con una persona que tiene totalmente opuesta esa visión. Eso es inconcebible a menos que el objetivo sea llegar al poder para hacer todo lo que han hecho todos estos políticos los últimos 50 años para acá. Vivir del presupuesto nacional. Bueno, mira, oye, como yo lo veo, en temas políticos y electorales, tú sabes que los candidatos tienen que hacer lo que le conviene a su candidatura para poder obtener el triunfo. Luego de ahí, se supone que tú tienes que tener la inteligencia electoral y política para tú pactar con alguien que tú puedas o que tú entiendas que puede llegar a un consenso en algunas situaciones porque lo peor es no hacer nada. Si tú puedes, por ejemplo, llegar con alguien que aunque tenga diferencias, tú puedes transarte y consensuar algunas mejoras desde tu punto de vista, eso no es malo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo de esta situación de Roque, de Adira, etcétera? Mira cómo Roque prácticamente renuncia de su partido pero sigue siendo candidato ¿con quién ahora? En el partido de Ramfis Domínguez. Ramfis Trujillo. ¿Me entiendes? Domínguez no es Trujillo. Para que la gente... Entonces, si tú me criticas a mí, por ejemplo, a mí no, o sea, si tú me estás criticando a Horacio porque pactó con rescate RD buscando un fin, ¿qué puedes tú decir de Roque que está pactando con un tipo que se está vendiendo ¿verdad? Simplemente porque es descendiente de Trujillo. Un sátrapa, un tirano, un asesino que fue lo peor que le pasó a la República Dominicana. Entonces, lo mismo que tú me estás diciendo de Horacio y Omar, yo te lo puedo decir multiplicado por 10. Entonces, de Roque España al cobrador que su fin, su único fin es sobrevivir electoralmente. Y yo te digo esto porque... ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Fíjate cómo él se ve en la necesidad y en la obligación prácticamente de obedecer ese partido. Aunque él era el candidato presidencial de ese partido, evidentemente no era líder de ese partido. No, porque era una alianza. Exactamente. Él tenía su proyecto. Sí, pero entonces evidentemente él no era el líder, fue una coyuntura. ¿Una alianza? No, escúchame, una alianza en torno a un liderazgo se da. Por ejemplo, fíjate cómo el PRM ahora tiene una coalición de partidos aliados donde él se constituyó temáticamente en el líder de todos esos partidos. Es un candidato presidencial. Entonces, no es verdad que ninguno de esos partidos le van a atrasar la estrategia a Luis. No, usted se adhiere, se suma. Y la estrategia del presidente, del candidato presidencial, es la que van a asumir esos partidos. Fíjate cómo con Roque, ese partido que lo estábamos llevando como candidato presidencial, ya estaba amarrando por otro lado. Entonces, no estaba consultando la posición de su candidato presidencial, que era Roque para allá. Entonces, evidentemente, él no ejercia ningún liderazgo, sino que fue una coyuntura. Y ese partido lo que estaba buscando sobrevivir electoralmente a su forma, con la cual Roque no comunicó. ¿Qué hizo Roque? ¿Renunció se fue para su casa? No. Renuncia y se va a otro partido donde él sí tenga la potestad de tomar decisiones. ¿Y se alía con quién? Con un individuo, Ramfis Domínguez, que está en un partido que tiene difícil la supervivencia en este contexto. ¿Por qué? Porque él no puede ser su candidato presidencial. Y en torno a su candidatura fue que se armó todo. ¿Qué hacen? Bueno, Roque, dale para acá, vamos a pactar. Yo no puedo ser candidato, tú no tienes partido, yo tengo partido, vamos coyunturalmente a aliarnos. Tú eres el candidato que yo necesito y yo soy el partido que tú necesitas. Y aseguramos una participación que me suma unos cuantos votos electorales que nos asegure la supervivencia para el próximo periodo. Inclusive, ese Ramfis es tan bárbaro que ya anunció. No veo su supervivencia electoral. Perdón, pero no veo lo malo ahí, lo que tú estás narrando. ¿Cómo que tú no ves? Ok, pero tú estás criticando que Horacio y Omar, que son, ¿verdad? Simplemente se unificaron por un contexto de conveniencia particular. Son opuestos en cuanto a pensamiento, ideología y todo. pero entonces su fin es su beneficio personal. Sí, llegar al poder. ¿Y cuál es el fin de Roque de aliarse con Ramfis? El fin de Roque de aliarse con Ramfis es llegar al poder también, pero... No, beneficiarse, no desaparecer electoralmente. Perdón. No desaparecer electoralmente, mantener un partido que mantenga recursos ante la Junta. Bueno. Ramfis no puede ser candidato ni ahora ni en el 28 y ya anunció ahora que va a pirar en el 28 para mantener la idea a los que siguen a ese pana, ¿no? Que él sí, que él puede ser candidato para sobrevivir electoralmente, pero él sabe que sin él ser candidato no puede con el partido ahora, porque está céfalo. Dice, bueno, Roque, ven, tú no tienes partido y yo no tengo candidato, vamos unirnos. ¿Por qué se une Roque? Por ideología con Ramfis. No, porque no eran aliados antes. Se reúne ahora en un criterio de conveniencia particular él para él sobrevivir electoralmente, no porque le interese una ideología que tiene Ramfis. La línea de pensamiento de lo que hemos podido ver de Ramfis Trujillo, lo que él ha promocionado con la de Roque para allá compaginan. Eso por ese lado. ¿En qué compaginan? Compaginan en la visión que tienen de la problemática dominicana. Hemos visto las declaraciones de Ramfis. En la negación de los partidos tradicionales, lo único que coincide. No, en otras cosas, son conservadores. Ahora, lo que pasa, Mario, es que yo parto del hecho de que Roque Espaya y Ramfis Trujillo no han pertenecido al sistema político que no ha gobernado en los últimos años. Son figuras nuevas. Gracias a Dios, ya tenemos que empezar apostar por cosas y ideas y propuestas nuevas. No podemos seguir en este círculo vicioso con estos políticos y cada cuatro años quejándonos, quejándonos y quejándonos. Pero, señores, no estamos quejando, pero tenemos cuántos años votando por lo mismo. Entonces, Ramfis Trujillo, Trujillo, en mayúscula, como usted lo quiera, y Roque Espaya son figuras nuevas. Y Ramfis Trujillo es el nieto del dictador. Ahora, ¿y? ¿Cómo que? Vamos. Él tiene que ver con lo que hizo su padre, su abuelo. Es que él no es Trujillo, él es Domínguez. Si viene aquí y se me vende como Ramfis Trujillo y empieza a hablar de su abuelo y a defender. Van a decir que está ocultando su apellido por un asunto para engañar a la población. No es ocultarlo. Prefiero que lo tenga Trujillo delante. Lo que pasa es que él está mercadeando el nombre, Marcayo. Él está mercadeando el nombre de Trujillo. Reivindicando a Trujillo. Pero está exento de toda la responsabilidad que tuvo su abuelo. Si él se autoproclama por Trujillita, no. Es que se está autoproclamando. Él está vendiendo ¿qué de Trujillo? Del dictador. ¿Qué está vendiendo él? El nombre de Trujillo. Pero que él es Trujillo. Y que la historia, perdón, él está diciendo que la historia no es como la cuenta. Que él tenía cosas malas pero que también tenía cosas buenas. Está defendiendo a su abuelo. Pero yo te voy a decir una cosa. Y está pidiendo presidente. Pero yo te voy a decir algo. No, mejor no. Tenía todo, todo era malo en la era de Trujillo. Todo era malo. Todo era malo. Cualquier dominicano tiene el derecho de revisar la historia y decir, mira, esta medida de Trujillo fue excelente, genial. Y esta otra también fue genial. Esta otra, ningún político actual la ha podido igualar. y, ah, pero mira, todas estas cosas fueron muy malas. Todos tenemos derecho a eso. Pero que eso no es lo que él está haciendo, hermano mío. Él está haciendo marketing con eso para venderse porque él es nieto de Trujillo. Para que los que tengan un sentido trujillista lo apoyen para ver si él llega al poder. Es lo que me está diciendo a mí tácitamente. Yo tengo que venir al poder para hacerlo lo que hacía mi abuelo pero mejor. o sea, yo tengo que ser un hijo de la gran puta dictador pero menos hijo de la gran puta y manejarme mejor y cogerme este país y matar menos gente ¿verdad? Y robarme menos y no coger tigueritas. ¿Eso es lo que él me está diciendo? Ese es su eslogan. Él tiene que decir yo seré un mejor Trujillo. Eso es lo que él tiene que decir. Yo te voy a decir una cosa y Omar Fernández entonces. ¿Igual que su papá? Omar Fernández. Omar Fernández pero bien. Bueno, vamos a ver si aquí inclusive Omar es más diferente Omar es más diferente a Leonel que ese tipo Trujillo. Si los aliados de Omar Fernández Opción Democrática hace unos meses atrás porque no sé ahora cuál será su línea discursiva en cuanto a la gestión de Leonel Fernández Leonel Fernández ha sido uno de los peores presidentes que ha pasado en la República Dominicana para Opción Democrática hace unos meses tuvo ahí a todos sus voceros ¿y qué pasó? y por eso no están aliados a nivel presidencial Perdón pero bien están aliados pero escúchame están aliados en lo congresual ¿para qué? Omar no, no es lo mismo es lo mismo ¿tiene su candidato presidencial? Es lo mismo pero que tiene su candidato presidencial que esta señora se aliaron en las municipales y en lo congresual para mí es lo mismo para sacar el caño para mí es lo mismo y nadie me va a convencer a mí de que no es lo mismo porque yo yo sí no soy estúpido ¿bien? bueno también entonces la opción la opción la opción democrática eran eran pero no sé ahora eran una de las personas que más criticaban la gestión de Leonel Fernández y entonces según tu lógica Mario Herrera todo eso se le adjudica a Omar Fernández pero se le adjudica pero con más razón porque Omar Fernández sí es un promotor de las ideas de su padre Omar Fernández sí dice mi padre es mi mentor y yo entonces ¿pero eso es válido o no es válido para ti? para yo saber en Omar Fernández no pero que si tú se lo crees que él por ejemplo ve a su papá como mentor sí yo se lo creo y se tiene influencia yo se lo creo ¿y por qué de Ranfino? porque Ranfino Ranfino dice Ranfino dice Trujillo es mi norte las políticas de Trujillo son las políticas que yo me he influenciado él no lo dice no lo dice la suerte que tú visitas antes no lo dice no lo dice y ha reconocido públicamente obviamente que sí que fue un dictador y que eso no se puede volver a repetir en el país que yo crea en Ranfino Trujillo tiene que llegar tiene que llegar ¿llega a dónde? tiene que llegar ¿a dónde tiene que llegar? tiene que llegar como él le hemos dado la oportunidad a Danilo Medina le dimos la oportunidad y ahora ha sido el presidente en la memoria colectiva dominicana como el presidente más corrupto de la historia le dimos nosotros la oportunidad dos veces eso siempre pasa le dimos la oportunidad a Hipólito Mejía el gobierno más desastroso en los últimos años se la dimos nosotros se la dimos nosotros eso pasa con todos los expresidentes bien entonces Trujillo Franfi Trujillo ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? por lo mismo que no Maduro por lo mismo que no Maduro y a Chávez en Venezuela que tú estabas de acuerdo con eso y ahora te arrepientes porque es muy fácil decirlo para después arrancar es muy fácil decirlo para después arrancar cuando estamos en medio la bola una bola mágica porque yo si puedo decir no le voy a dar la oportunidad a Leonel Fernández lo podemos decir porque lo hemos sufrido lo sabemos y se compara lo malo que tú por ejemplo lo malo que tú puedas enarbolar vamos con Hipólito para que no piensen que tú definiste a Leonel lo malo que se puede enarbolar del gobierno de Hipólito Mejía es comparable con el gobierno con 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 el dominio que tuvo de este país Trujillo es comparable Balaguer lo de Balaguer o sea todavía tú eres que estás trayendo a Leonidas Trujillo aquí yo no que no está yo no estamos hablando de Ralf y Trujillo Ralf y Trujillo soy yo soy yo que lo traigo pero por Dios porque le ha apellido Herrera no Trujillo que él se vende pero qué culpa tiene qué culpa tiene él que su abuelo haya sido Trujillo vamos a ver no es responsable legalmente ni moralmente de nada lo que hizo su abuelo tú lo estás acusando de que si llega al poder va a implementar no puede llegar al poder porque va a implementar la política de su abuelo porque él se ha autoproclamado como Trujillo está defendiendo a su abuelo él lo defiende y utiliza el nombre de Trujillo en este país que Trujillo es una ofensa cuando tú hablas bien de él y él lo utiliza para venderse y mercadearse Maracayo bien ese miren señores voy a decir una cosa ese asunto de Trujillo y de la historia que no han contado de Trujillo ya es hora ya es hora de que de que se abran a las versiones a las distintas versiones Dios mío no han impuesto una versión de la historia con el asunto de Trujillo que es muy peligrosa es muy muy peligrosa aquí lo único que falta es que pongan una ley como en Alemania de prohibido hablar tal cosa de Hitler o prohibido promocionar un libro donde se digan cosas positivas de la gestión de Hitler yo no acepto esa vaina mi hermano yo no acepto eso adoctrinamiento no yo acepto que se diga la verdad de toda la historia y que uno entonces como ser pensante pueda discernir y pueda bueno sacar sus propias conclusiones pero no no una historia secuestrada aquí para dar una versión muy conveniente para personas que todavía están vivas en este país un hombre como héroe nacional ¿por qué? por secuestrar la historia y solamente contar una parte una parte conveniente para el sistema de poder eso sí está mal ahora volviendo a lo de opción democrática opción democrática Mario que surgió así ¿verdad? y logró esa diputación y creo que ellos tienen otra una rejuduría ¿no? sí una y ahora ganaron otra en Santiago ellos empezaron señores y Horacio se 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 convirtió no solamente en un simple diputado sino en uno de los diputados más mediáticos eso es trabajar ¿por qué no siguieron la misma línea trabajando solos señores solos mi ley llegó a presidente de Argentina solo llegó Miguel mi ley llegó trabajando yo pacto mi hermano falto con Bullrich bien que son contrario bien mi ley no 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 mi ley está desde el año 2014 final del año 2014 trabajando para ese proyecto trabajando 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 llegó ok muy bien llegó yo lo yo lo critiqué cuando pacto con Bullrich yo hubiese no yo hubiese creído que no que no no fuera presidente no fuera presidente y y ah bueno y cuál es tu punto yo te entiendo que no gane que no sea presidente no es que no gane Mario es que él muy bien podía decir en esta presidencia Ale no yo no voy aliado a nadie y perde bueno se ganaba masa bueno pero quedan en cuatro años más se joden no iban a votar por él mi hermano ¿quién te dijo que no iban a votar por él? por la historia mi hermano la historia la historia ¿tú sabes cuántas veces se postuló Salvador Allende en Chile? y por no pactar con nadie y cuando y llegó la gente valoramos eso Mario y tú y tú y tú quieres que se condene por ejemplo Milley llegó ahora puede hacer las transformaciones ahora si no la hace vamos a ver ¿qué transformaciones va a hacer Milley no va a poder hacer nada? puede hacerlas es el presidente si no la hace porque no le da la gana es que en Argentina no está gobernando Milley solamente está gobernando Milley Macri claro pero porque él quiere ahora él es el presidente bien que saque a Macri de ahí que conviene solo si no lo hace no lo iba a hacer dentro de cuatro años cuando ganara solo como quiera señores aquí en la República Dominicana no tenemos ninguna opción la única opción que teníamos opción democrática se vendió Mario Herrera José Maracayo esto es La Quinta Pata suscríbete comenta y comparte